Así rugía la tormenta ayer por la tarde en Corella, descargaron casi 30 litros por metro cuadrado. No fue mucho tiempo, pero el suficiente para pasar factura. Ya lo van a ver, es el aspecto de una zona de esparcimiento en la localidad conocida como La Estanca. La fuerza del viento quedaba patente esta mañana. Estimamos que el tiempo de trabajo para que vuelva a estar esto otra vez en marcha puede ser una semana o 10 días, porque realmente han caído 15 o 20 árboles y va a costar poner esto en marcha otra vez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ribera pasó en cuestión de horas de un calor asfixiante a unas fuertes tormentas que desplomaron algo más que los termómetros. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión 12.000 personas esperan una vacuna contra la meningitis B en Navarra, 20 por farmacia se calcula. El dato no obstante es más bajo que meses atrás. Las farmacias poco a poco van recibiendo este medicamento, muy demandado por las familias, a pesar de no estar incluido en el calendario de vacunas. Se prevé que como ahora ya sí que los lotes van saliendo con una cierta continuidad, en breve tengamos suministro suficiente. Sí que es cierto que el laboratorio tampoco nos da una fecha concreta de salidas de lotes. Y ya conocemos el calendario para la nueva ronda de consultas, al que el Rey va a escuchar de nuevo a los partidos para proponer, si es posible, un candidato a la presidencia. Felipe VI recibe a los líderes de mayor a menor representación entre el martes y el jueves, entre los minoritarios UPN que se reunirá con el Rey el martes a las 5 de la tarde. Ya el jueves turno para Rivera, Iglesias y Sánchez por la mañana, cerrando la ronda Rajoy el jueves. Y hoy la cultura en primer plano porque en Tudela se ha producido un hecho que supone mucho. El gobierno de Navarra ha cedido al ayuntamiento durante 50 años la colección del pintor César Muñoz Sola. La colección cuenta con 156 obras, 118 de pintura francesa del siglo XIX. Y hoy vamos a recuperar los encierros de Pamplona para contarles una historia que nos lleva hasta Argentina. Un emigrante navarro impulsó en Mar del Plata hace 23 años un encierro, aunque de novillos. Ya fallecido, aquello fue una gesta, no sin complicaciones, que nos ha contado su viuda estos días en Navarra. Se hizo un pequeño encierro que Mar del Plata tuvo en ese día 45.000 visitantes. Fue la ilusión de hacer un encierro de mi esposo. De que mis hijos disfruten, que convivan y sepan lo que era su tradición. Fran Mérida es ya de Osasuna, el jugador procedente del Huesca. Ha acordado con el Club Rojillo cuatro temporadas, por lo que se cierra así a uno de los jugadores más deseados por el cuerpo técnico. El delantero reforzará la punta de lanza del equipo de Enrique Martín. Entre tanto, Czausic ha sido presentado esta mañana en Tajonar. El serbio llega para dos temporadas más una opcional medio centro polivalente que llega de la Liga Turca, con ganas de triunfar con Osasuna. El Rey iniciará la ronda de contactos de cara a una previsible investidura el próximo martes. La finalizará el jueves. Durante tres días va a recibir en Zarzuela a 14 líderes de partidos con representación parlamentaria. Todos, ya lo saben, menos EH Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Como es habitual, va a recibir a los partidos de menor a mayor representación, empezando por Nueva Canaria. UPN será recibido el martes, pero será ya por la tarde tras Javier Esparza, el presidente regionalista, cuando Felipe VI se verá con Alberto Garzón, de Izquierda Unida. Y el miércoles, turno para el PNV. Las convergencias y las mareas y el último día por la mañana cita con Rivera, Iglesias y Sánchez. Y ya por la tarde cerrará con Mariano Rajoy. Hoy Podemos daba ya por imposible una alternativa de gobierno con el PSOE. Y entre tanto, aquí en Navarra conocemos que la portavoz parlamentaria del PSN, María Chivite, ha hecho balance de su actividad política realizada por los representantes del Partido Socialista de esta formación en el Parlamento. Ha dicho que han cerrado el curso político con 875 iniciativas presentadas y ha afirmado que tras las vacaciones seguirá trabajando con actitud positiva. Chivite destaca que han registrado más de 400 peticiones de información al Gobierno, más de 120 preguntas orales o más de 40 declaraciones institucionales, asegurando también que el PSN va a seguir siendo un cauce para materializar necesidades y demandas de la sociedad. En política, un asunto más. El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha exigido al alcalde Asirón que no recurra a la sentencia sobre la exposición de Policía Nacional en la Ciudadela. A juicio de los regionalistas, la sentencia demuestra que el consistorio intentó impedir ilegalmente esta exposición de víctimas de ETA prevista por la Policía Nacional en la Ciudadela y que finalmente pudo desarrollarse por decisión judicial. UPN considera que Bildu hizo trampas y modificó las normas municipales para perjudicar a esta iniciativa concreta que reconocía el papel de la Policía Nacional. Un acto especialmente sangrante, dicen, cuando se trataba de una muestra de víctimas de ETA. Y si lo avanzábamos ayer a estas horas, la condena de la Audiencia Provincial a un pamplonés por abusar sexualmente de una joven estadounidense en los sanfermines de 2014. El caso se juzgó en junio y condena también al novio de la chica por darle un puñetazo cuando acudió en su auxilio. La Audiencia Provincial considera aprobado que el pamplonés José Miguel Franco, de 43 años, pasadas las 8 y media de la mañana del 13 de julio de 2014, se acercó en la calle Estafeta a la estadounidense Patricia Ángela Flint y le preguntó si quería tomar algo. Ella respondió que no y que estaba esperando a su novio. Según la sentencia, Franco comenzó a acariciar el pelo de la joven colocando las manos en su cintura e intentando besarla. Ella le dijo que no lo hiciera, pero el acusado mantuvo su cuerpo muy próximo al de la joven, que lloraba y temblaba, relata el escrito, mientras llamaba a su novio. Todo duró poco más de un minuto hasta que llegó el novio de la joven, Zachary Rafael Belway, de 26 años, que acababa de participar en el encierro. Observó la situación y corrió hacia el lugar abalanzándose sobre Franco y propinándole, sin mediar palabra, un fuerte puñetazo en la cara. El pamplonés cayó al suelo y sufrió un traumatismo cráneo encefálico grave que le mantuvo incapacitado 249 días. Tras el juicio celebrado a finales de junio, la sección primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a un año de prisión por un delito de abuso sexual al pamplonés, a quien absolve del delito de agresión sexual. Le aplica la atenuante de embriaguez y deberá indemnizar con 3.000 euros a la víctima por daño moral. De igual modo, condena a nueve meses de cárcel al estadounidense por un delito de lesiones al que ha aplicado la eximente incompleta de legítima defensa al tratar de auxiliar a su novia. Tendrá que indemnizar al pamplonés con 91.500 euros por lesiones y secuelas, además de 60.000 al Servicio Navarro de Salud por los gastos de asistencia médica. Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Bueno, pues así llovía ayer por la tarde en Tudela. Imágenes que recogíamos en el centro de la capital Ribera, ya lo ven, llovía intensa. Las tormentas fueron protagonistas en muchos puntos de Navarra, sobre todo en la ribera, donde azotaron con gran fuerza algunos municipios como también Corella, donde las máquinas trabajaban hoy para reparar algunos árboles caídos. El ayuntamiento ha recibido numerosas llamadas de emergencia. En Corella se hacía de noche en plena tarde con una tormenta casi perfecta. La todopoderosa naturaleza hacía gala de su fuerza con lluvias, truenos y rayos y dejaba 29 litros por metro cuadrado. Fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros hora fueron preludio de lo que estaba por venir. Rachas fuertes que se dejaban notar en el recubrimiento de esta terraza. Una intensa tormenta de lluvia y viento. Una tarde, no sé, un poco complicada en Corella. Recibimos más de 80 llamadas a policía municipal, sobre todo caída de árboles, tejas, señales. Las consecuencias estas, árboles de varios metros arrancados de cuajos y otros muchos partidos que la tormenta se llevaba por delante en la zona de la estanca. El tiempo de trabajo para que vuelva a estar esto otra vez en marcha puede ser una semana o diez días porque realmente han caído 15 o 20 árboles y va a costar poner esto en marcha otra vez. Y podría haber sido mucho peor. Se formó una especie de tornado aquí dentro y la situación fue complicada, pero bueno, empezaron a caer árboles, hojas y se vieron situaciones con chavales y padres que estaban pescando, pero bueno, afortunadamente no había lo que destacar más que esos daños materiales. No solo Corella, el cielo descargó con furia en buena parte de Navarra, sobre todo en la ribera. Arguedas, murchante... Esto es Tudela a eso de las 7 de la tarde. En la capital de la ribera cayeron 17 litros por metro cuadrado, 15 en Bardenas, 6 y medio en Aguilar de Coders y casi 3 en Tafalla. Una mujer ha resultado herida en un accidente laboral producido en una conservera de Funes. La operaria sufría un corte en dedos y tendones de una mano. Fue trasladada ayer al complejo hospitalario de Navarra tras haber sido atendida en el lugar del accidente por un médico de Peralta. La Policía Foral de Tafalla ha iniciado ya diligencias para esclarecer las causas del suceso. Y en las últimas semanas ha mejorado algo el suministro de vacunas de meningitis B en farmacias navarras, aunque continúan las listas de espera para hacerse con una vacuna que no está incluida en el calendario de vacunación infantil, pero que se puede adquirir con receta. Esta vacuna contra la meningitis B, conocida como Vexero, pasó de ser un medicamento de uso hospitalario a poder comprarse en las farmacias. Aunque no está incluida en el calendario de vacunación, muchas familias optaron por esta vacuna, tantas que no hubo reservas para todas. Los laboratorios que la producen no previeron tanta demanda y poco a poco empiezan a sacar nuevos lotes al mercado. La verdad es que hace más o menos como un mes se liberó, a principios de julio, se liberó un lote grande de vacuna y eso ha permitido que se aligeren muchísimo las listas de espera, pero todavía sigue sin ser suficiente para la demanda. Aunque las listas de espera están bajando, todavía cerca de 12.000 familias esperan su vacuna. Entonces se prevé que como ahora ya sí que los lotes van saliendo con una cierta continuidad, en breve tengamos suministro suficiente. Sí que es cierto que el laboratorio tampoco nos da una fecha concreta de salidas de lotes. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra recuerdan que es mejor esperar a que lleguen las vacunas a la farmacia que adquirirlas por otras vías que puedan resultar poco seguras. Es el que garantiza que ese medicamento ha estado bien custodiado, que no es un falsificado, que está mantenido en las condiciones necesarias, pero en el caso de una vacuna todavía más porque necesita una cadena de frío. Entonces garantizar que no se ha roto esa cadena de frío. Ya no hablo ni online, que no sabemos de dónde llega. Incluso aunque vayas a Francia por ella y un vecino traiga 12. Desde que ese vecino lo compra hasta que lo reparte hay un tiempo largo que no sabemos decir si está en buenas condiciones o no. Cada dosis cuesta cerca de 106 euros y el tratamiento puede necesitar de dos a tres dosis. Y los trabajadores de la unidad de reparto 1 de Correos en Pamplona han denunciado hoy la situación de abandono y precariedad que sufre este servicio por falta de personal. Esta cartería atiende los barrios pamploneses de San Juan, San Jorge, San Churi y Rochapea. Los municipios de Anzuaín, Berrizar, Artica y Nuevo Artica y los polígonos industriales de la Andaven Agustinos, Anzuaín, Artica y Berriainz también se verían afectados. Y más asuntos, el Gobierno foral, la Confederación de Empresarios de Navarra e Iberdrola impulsarán un plan para prevenir los microcortes en el suministro eléctrico a las empresas. Las perturbaciones eléctricas o microcortes generan cada año importantes perjuicios en los procesos productivos de las factorías de la comunidad. Esas perturbaciones están motivadas por fenómenos atmosféricos, averías en la red de distribución, en instalaciones particulares o terceros. A este efecto, las tres entidades, las tres instituciones han suscrito un convenio de colaboración que va a servir para prevenir esos cortes y reducir así sus consecuencias. Bueno, pues en Madrid hoy Iberdrola precisamente ha reforzado su compromiso con el deporte femenino convirtiéndose en el impulsor principal del programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes. Esta misma mañana, el presidente de la compañía eléctrica firmaba el acuerdo con el ministro del Ramo, Íñigo Méndez de Vigo. Iberdrola es desde hoy el principal impulsor de las federaciones nacionales femeninas de fútbol, gimnasia rítmica o natación, una apuesta de la compañía eléctrica con la que pretende mostrar su compromiso con la igualdad de oportunidades y el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres. Porque creemos que además potenciar la práctica deportiva de las niñas desde la escuela y apostar por el deporte de base es un factor imprescindible para alcanzar esos éxitos futuros en las competiciones y en las categorías absolutas. Un compromiso que adquiría hoy ante varias deportistas españolas que participarán en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Que seáis un referente social como abanderadas de los valores que hacen posible una sociedad más saludable y donde las mujeres tengan un papel cada vez más relevante. Once de las 17 medallas que logró España fueron de mujeres. Por ello el ministro Íñigo Méndez de Vigo hace hincapié en lo que ha avanzado en los últimos años el deporte femenino en nuestro país. En Londres más de la mitad de las medallas que ganó España las ganaron nuestras chicas y también como hemos incrementado en los últimos años la práctica deportiva femenina hasta llegar a un 3,4% más del número de licencias deportivas. Y para que las féminas sigan sumando victorias y se reduzca la brecha que les separa del deporte masculino se mejorarán las condiciones de las atletas de élite para que puedan centrarse en sus carreras deportivas y se les dará mayor visibilidad en la sociedad. Eso es lo que yo quería, sobre todo mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Fran Merida ya es de Osasuna que ha oficializado su cuarto fichaje este mismo mediodía. Procedente del Huesca se formó en la Masía y con tan solo 15 años fichó por el Arsenal llegando incluso a debutar en la Premier siendo aún juvenil. Los Gunners lo cedieron en 2008 a la Real Sociedad en segunda división y ya en 2010 fue traspasado al Atlético de Madrid. Dos temporadas con una cesión al Sporting de Praga de por medio al Hércules y al Paranaense antes de recalar en el Huesca donde ascendió a segunda división. Ahora llega a Osasuna para cuatro temporadas donde espera convencer a la afición del Sadar. Y esta mañana Osasuna presentaba a Goran Chausik. El serbio llega para dos temporadas más una opcional procedente de la Liga Turca. Tercer día consecutivo de presentaciones en Tajonar. Hoy era el turno de Goran Chausik, centrocampista de Belgrado, quien lleva con el grupo toda la pretemporada. Llega a Osasuna tras rechazar varias ofertas por venir al conjunto rojillo. Yo he tenido varias propuestas de unos equipos de Europa y fuera de Europa. Lo que pasa es que dice que no ha tenido ninguna duda. Evidentemente recalar en España, en últimos tiempos, la mejor de la Liga del mundo. A la segunda va la vencida. Su fichaje se intentó previamente, pero el descenso a la categoría de plata lo frenó en seco. Hace dos años sí que hubo contactos con su representante y con él, pero desgraciadamente en aquel momento caímos a segunda y no se ha podido contemplar. Chausik llega a un vestuario al que ve como familiar y muy unido, aunque considera el idioma una barrera. Se siente muy resguardado porque en Ancodro con quien puede comunicarse en serbio. Fuera del terreno de juego, un tanto tímido, pero dentro se ve como un centrocampista muy polivalente. Un jugador en principio de despliegue, de ida y vuelta, él puede cumplir en realidad lo que dice, que puede cumplir en las tres posiciones, tanto el box-to-box, un interior o un jugador también del defensivo. Dice, todo depende de que míster tenga exigencia y dónde lo ve él. Para el nuevo rojillo es todo un reto jugar en la mejor Liga del mundo. Será una temporada dura, pero Goran Chausik ya está mentalizado. Venimos de una casa muy pequeña, entonces, bueno, sí que quería un cambio importante. Buscábamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios y, de hecho, casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo. Porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polqué. El Gobierno de Navarra ha cedido al Ayuntamiento de Tudela por 50 años la colección del pintor César Muñoz Sola, tras la reciente donación por parte de su hijo Tomás Muñoz. El Gobierno le pagó de 2001 a 2013 más de un millón de euros por su arrendamiento. En el año 2000, el Gobierno Foral firmó un contrato de arrendamiento con Tomás Muñoz Asensio, hijo del ilustre César Muñoz Sola, para exponer su colección en el Museo de Arte Moderno que lleva su nombre en Tudela. El propietario la tasó en más de dos millones de euros y, desde 2001 a 2013, el Gobierno le pagó más de un millón doscientos mil euros en concepto de alquiler, hasta que una nueva tasación ajena la valoró en 473.000 euros, un millón y medio por debajo. Y Cultura inició las negociaciones para resolver este contrato, que hasta ahora estaban estancadas. Con el objeto de llegar a una resolución del contrato y tender hacia la cesión ya en propiedad al Gobierno de Navarra, porque se consideraba suficientemente pagada. Dieciséis años después de aquel contrato de arrendamiento y una vez pagada esta cantidad, consideramos necesario cerrar la historia de esta colección con esta donación, que pensábamos que era lo más justo y lo que da estabilidad y un carácter oficial a este museo. A nivel municipal, la valoración es positiva en cuanto a que tenemos ya en propiedad de todas y de todos, como decíamos antes, unos bienes que podemos disfrutar en Tudela, pero es que además se deshace un nudo que también tenía un compromiso presupuestario por parte del Gobierno de Navarra de cerca de 100.000 euros anuales que, visto todo el proceso y visto las diferentes tasaciones, pues era excesivo para lo que debería haber sido. El propietario cedió al Gobierno foral la colección en abril y ahora, con la firma de este convenio, el Gobierno cede su uso por 50 años al Ayuntamiento de Tudela para exponerla en el museo que lleva su nombre de forma permanente, ganando así en estabilidad. La colección de César Muñoz Sola cuenta con 156 obras, 118 de ellas de pintura francesa del siglo XIX y 38 firmadas por el autor. Durante todo el verano se expondrán todas ellas, incluso algunas que estaban en el almacén. Además, a petición del donante, se cambiarán 13 obras francesas expuestas por 14 de su padre para que predominen sus cuadros. Nos vamos hasta Argentina. Hace 23 años el Hogar Navarro de Mar de Plata organizó en sus calles un encierro al que acudieron 45.000 turistas, una vaquilla, un ovillo. Se escapó e hirió a un policía local y eso derivó en denuncia e indemnizaciones con la consiguiente desaparición de aquel Hogar Navarro. Los navarros residentes en Mar del Plata, en Argentina, quisieron vivir la emoción de los encierros sanfermineros y el Hogar Navarro local lo organizó un 18 de julio de hace 23 años, en pleno invierno. El impulsor fue su presidente Alejandro Valencia, nacido en San Martín de Unsi y residente en América del Sur, donde falleció hace 11 años. Su viuda, la argentina Mabel Beolchi, se encuentra de vacaciones en Marcilla, donde reside uno de sus tres hijos. Allí nos contaba la emoción con la que vivieron ese momento. Eso fue muy bueno, muy bueno porque se hizo un pequeño encierro que Mar del Plata tuvo en ese día 45.000 visitantes. Una corrida de novillos de pequeños animales, que causó una electricidad tremenda en toda la comunidad. Era todo un blanco y rojo, una belleza. Fue la ilusión de hacer un encierro de mi esposo. De que mis hijos disfruten, que convivan y sepan lo que era su tradición, lo que fue su vida, lo que era su país. La alegría dio paso a la amargura, cuando a pesar de contar con los permisos necesarios, una vaquilla escapó e hirió levemente a un policía local, lo que derivó en denuncias, juicios e incluso penas de cárcel. Para el pago de cuya fianza debieron hipotecar, entre otras cosas, la sede del Hogar Navarro en Mar del Plata. Claro, esa sede se tuvo que vender porque no había cómo mantener. Y ahora no hay sede. Yo creo que en Mar del Plata, en los años que tenga y que venga, nunca va a tener lo que tuvo. Desaparecía así el Hogar Navarro tras más de 25 años de historia. Aún se reúnen de vez en cuando unos pocos descendientes en locales alquilados. Los argentinos siguen llevando a Navarra en el corazón, que en el caso de Mabel comparte hueco con su Argentina natal. Cada dos años viene de vacaciones y, por supuesto, no falta a su cita con los San Fermines. Venir aquí, no ir a San Fermines, que me dices que sí, que he ido. A mi España, que me tira, me tira. Y Navarra, más Navarra, disfruto todo lo que es Navarra yo. No se arrepienten de la aventura vivida, ya que gracias a su esfuerzo, más de 45.000 argentinos vibraron por un día con los encierros. La Argentina a Irurzún, desde ayer en fiestas. Igualdad, respeto y diversidad. No a la discriminación. No es no. ¡Vivan las fiestas de Irurzún! Con este mensaje dieron comienzo las fiestas de Irurzún. Muchos nervios, pero muy contenta, la verdad. La lluvia no faltó a la cita y dejó una plaza casi desangelada para dar comienzo a las fiestas. Todos se resguardaron en los soportales y cada uno se protegió como pudo. La lluvia no consiguió empañar el inicio de las celebraciones y ahora por delante tienen cinco días de fiesta. Barracas, barracas y más barracas. Barracas, hinchables, lo que hay siempre en las fiestas. Divertirlo, barracas, hinchables, todo. Trabajar y luego juerga. Las jóvenes no, las jóvenes... Yo pues juerga solo. Estamos regateando ahí el horario. Pañuelos para los nacidos en el último año y foto de familia. El programa será variado, 47.000 euros de presupuesto para organizar actividades culturales, deportivas y musicales, aunque el programa se lo diseña cada uno al gusto. A estas fiestas tenemos un programa muy bonito, almorzar. Y la misa se hace falta, si no, se hace falta la misa. Luego comer, luego fiesta, luego juerga. Y otros se animan a hacer propuestas para el año que viene. Pues fuegos artificiales. Ya tenéis tórico de fuego, ¿no? Y tórito de agua. ¿De agua? Sí, cuando haga calor ahí. Las charangas, los gaiteros y como no los gigantes pusieron la nota de color en este inicio de fiestas. Aquí lo dejamos, ya lo saben, más noticias a las ocho y media. Feliz tarde. Rubén y la nota de 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 la nota.